¿Qué es lo que hacen cuando te están poniendo anuncios y todo? Prender un fuego. So, el fuego viene por la meditación. Y entonces lo que tenemos es meditación, fuego, acción. Esa es la vida. Cuando tú ves la acción de alguien, no mires la acción. ¿Qué fuego había detrás que trajo esa acción? ¿Y qué meditación había detrás que trajo el fuego, que trajo la acción? So, si alguien va a tener fuego para Dios, no va a estar meditando en pornografía. Porque si está meditando en pornografía, va a tener fuego, pero no para Dios, para inmoralidad. ¿Alguien está conmigo? Si alguien está meditando en, ¿por qué la vida ha sido tan dura conmigo? ¿Qué miserable la tengo? ¿Qué duro la tengo? Se prende un fuego de ingratitud. Cierto. Que lleva una vida de tú lo ves, de una persona frustrada, mal humor, disgustada, amargada. Y esas acciones vienen por el fuego que vi, no por la meditación que vi. Son una de las cosas más importantes de la vida, es en qué estoy meditando. Porque tal como piensa el hombre, así es, ¿eh? Entonces, a mi meditación, dice el salvista, se prendió el fuego, se encendió el fuego. Vemos en Génesis 37, que ahí vemos en el versículo 4, que los hermanos de José, se le prendió un fuego de envidia. Y los llevó a una acción. Si miras ahí conmigo en Génesis 37. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que sus padres lo amaban más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Vieron cómo papá lo amaba y le empezó a molestar? Miren conmigo el versículo 11. Y sus hermanos le tenían, ¿qué cosa? Mas su padre meditaba en esto. Del sueño que le había tenido. Versículo 14. Dice que Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están tus ovejas, y trame las respuestas. Y lo envió al valle de Blom, y llegó a Siquem. Entonces, él va a sus hermanos, él va pacíficamente, él va a enviado por su padre. ¿Qué hacen los hermanos? Aquí los hermanos quieren destruirlo, matarlo. Miren el versículo 20. Y ahora pues, venir y matémosle, y echémosle una cisterna, y tenemos alguna mala bestia, lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué lo llevó a querer matar a su hermano? ¿Qué los llevó a coger y venderlo a su propio hermano? El fuego, envidia. Le molestó que papá lo tratara también a él. ¿Por qué el maestro lo trata a él también y a mí no? ¿Cómo que la tiene en contra de mí? Y le puso envidia a otro estudiante. Y ahora otro estudiante saca mejor grado, lo que sea. Deja, a él se cree que es mucho. Él no ha hecho nada. Pero yo le he cogido envidia en mi corazón y se manifiestan obras porque estaba meditando. Los hermanos estaban meditando. ¿Y quién se cree que es este? Papá le hace abrigo de color, a mí no me hizo. Que tiene todo esto, sueño, sueño, sueño. Vamos a ver qué va a pasar con tus sueños, ¿sabes? Mira lo que le hicieron. Ah, no me está viendo, por favor. En mi habitación se encendió el fuego. Cuando Lot se puso a mirar hacia Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que fue poniendo sus tiendas hacia allá. Ven conmigo a Génesis capítulo 13. Y versículo 10. Y alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de viejo como el huerto de Jehová. Y como la tierra de Egipto, en la dirección de Soá, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Y déjeme decir una cosa. Dios no hace algo en América, va a tenerle que pedir perdón a Sodoma y Gomorra. Este país está que es increíble. Oyeron del jugador de fútbol, no recuerdo que estaba ahora, de college, que va a ir a las grandes ligas, a la NFL, pero se ha declarado que es gay, que es homosexual. Y se declaró que es uno de los grandes, hermanos, a la edad. Lo increíble es que el presidente de la nación le manda un mensaje felicitándolo. Y la primera dama le manda un mensaje felicitándolo. ¿Cuántos soldados no han regresado de la casa de venir destruidos por servir a la guerra? Y mensajes precedentes y soñando. ¿Cuántos pastores de grandes iglesias no han hecho cosas increíbles por la nación? Ni un mensaje, ni un telegrama, ni un email, ni nada del presidente. ¿Pero alguien se declara qué? Jugador de fútbol y te felicito por tu valor de pararte. La nación está en malas condiciones. Cierto. Pero no está aquí, está mirando este aseo, doble y gorra, ¿por qué? Había plata, había trabajo, había dinero. ¿Y qué nos dice la Biblia? La Biblia, ¿qué nos dice? Mire, que sigue leyendo conmigo. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno al otro. Y ahora va a campar en la tierra de Canaña, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra la Jehová, en gran manera. ¿Pero qué pasó? ¿Qué lo llevó a Sodoma? Wow, allá hay dinero. Allá hay prosperidad. Uh, creyéndolo, cuando tú eres pastor, el diablo te va a atentar como oportunidad de ganar dinero. Y trabajitos por aquí, trabajitos, vaya, wow. Mira, por ese trabajo me resolvieron todos mis problemas. Y no, porque qué tremendo salario, y qué tremendo sería. Lot se puso a meditar y yo creo que más que Lot, la esposa de Lot. Mi amor, mira allá hacia Sodoma, qué buen trabajito. Mi amor, vamos para allá. Mi amor, allá tenemos oportunidad. Mi amor, vamos. ¿Por qué yo creo que el señor Lot era la más avaliciosa? Porque cuando Dios destruyó a Sodoma y morra, ¿a quién miró hacia atrás? ¿Por qué? Todo lo que ella amaba estaba allá atrás. ¿A quién tiene a sus hijas y a su marido? Y olvídate, es aquello, y vino hacia atrás. ¿Por qué? Porque había meditado. Uy, si yo fuera ahí, ¿lo podía mantener? Solo acción de Lot fue por la meditación de su corazón. ¿Ahora me estoy llenando? Ten cuidado cuando tú meditas. Ay, si yo fuera rico. El querer enriquecerse. El amor al dinero. No, que yo estoy así. Ay, si yo no sé un trabajo que quedará bien. Voy a comprar ese carrito del año. Y comprar aquello. Y esto allá. Y te pones a meditar en todo eso. Al tiempo se consigue, viene el fuego que te va a llevar hacia ese camino. Y vas a dejar las cosas de Dios. Porque en tu corazón se prendió el fuego. David, el hombre, el hombre con un corazón como el de Dios, es destruido. ¿Por qué es destruido? ¿Cómo es que ya David, ese varón que Dios dice, se tiene un corazón como el mío? No mire de afuera, mire el corazón. Porque eso es lo que ve Dios. Y Dios escogió a David porque le gustó su corazón. Por eso David se descuidó. Y empezó a mirar a una mujercita del techo de su casa. Y se enteró que Bessabé se bañaba y podía verla. Y se puso a mirarla y se prendió un fuego. Pero ese fuego no se queda ahí adentro. Ese fuego va a salir. La meditación prende el fuego que trae la acción. ¿Estás escuchando a mí? Tu meditación trae el fuego y trae la acción. Tienes que cuidarte de qué piensas. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestidura agarra? ¿Podrá el hombre ponerse a meditar sin que algo pase? ¿Por qué no te crees que hay tanto homosexualismo hoy en día? ¿Por qué no te crees que hay tanto esto de estar molestando niños sexualmente? ¿Por qué? Porque lo que la gente está mirando. Y cuando está mirando tanta pornografía, tanta inmundicia, tantas novelas, se ponen a hacer fantasías. Mujeres dicen, yo no veo pornografía, pero ven cosas que se ponen a hacer fantasías en su mente. He tenido hasta mujeres de la iglesia decirme a mí, ay pastores, ¿qué he enseñado si Dios me dejara, si mi marido se muriera me dejara, y yo me pudiera ir con fulanito y estar en los brazos con fulanito? Una mujer casada. Ah, te puedo decir que al fin y al cabo dejó al marido y se fue con fulanito, y fulanito dejó a la esposa y se fue con ella, él en el club de pescadores y ella en el coro, tomador de nombre, maestra de la escuela americana. Pero cuando ese fuego se prende, y los bomberos pueden apagar. ¿Y por qué se prendió ese fuego? Porque me puso a meditar. ¿Alguien me está oyendo o no? No te creas que tu meditación se va a quedar en tu cabeza. Se va a manifestar en acción. Porque quieras o no quieras, de aquí pasa aquí, que pasa acción. ¿Me estoy explicando? Tú tienes que tener tanto cuidado de que piensas, en que meditas. En mi meditación se encendió el fuego de rencor. Si vienes conmigo en su Biblia, perdón, a la segunda de Samuel 13, es una historia muy conocida. En 2 Samuel 13, tienes a Abnón, tienes a Tamar y tienes a Absalón. Tamar y Absalón son medios hermanos y hermanas de Abnón. Y Abnón, ustedes saben aquí, Jonatá, él le cuenta que estaba enamorado de su media hermana y que quería tenerla. So Jonatá, a tarde, le da un plan de cómo tener a su hermana. Y le dice, mira, dile a tu papá, Rey David, que estás enfermito, que quiere que tu hermanita tenga un caldito de puño para cuando el caldito de puño está en el hebreo. Tienes que conocer el hebreo para saber eso. Ya llegarás ahí. Pero ahí es de que te hagan un caldito de puño para que tú veas cómo te va a curar. So, Abnón dice, eso suena bien. Papá, estoy bien enfermo aquí. ¿Y tú crees que mi hermana me pudiera hacer un caldito de puño y traerlo ahí para yo? Sí, sí, ¿cómo no, mi hijo? Mija, haga un caldito de puño a tu hermano y le pasó. Tú acá está su cuarto, un palacio, los cuartos uno por acá, otro por acá. Y él le trae el caldito de puño con su hermana, con amor, aquí está, amor de hermana, y le dice, aquí está mi hermano, tu caldito de puño para que te mejores. Y ahora trata de violarla. No, mi hermana, no hagas eso, tú sabes que eso no está bien. Pero más fuerte que ella, la toma y la viola. Así que el consejo de Juan atrás. Ahora viene Tamar a su medio hermano Absalom y le cuenta lo que había pasado. Si miras conmigo aquí en el versículo 19, por favor. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que se estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza y se fue gritando. En el versículo 20. Y le dijo a su hermano Absalom, ¿ha estado contigo tu hermano? No. Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalom su hermano. ¿Te puedes imaginar? Viene ya llorando, la suya, hermano, el otro medio hermano, este es mi hermano, la completa, y vengo llorando, le digo, angustiada. Ay, hermana mía, está bueno ya, es tu medio hermano de esta manera, ¿qué tiene que ver? No. Realmente ayuda a que esto, me acuerdo. Ella se queda toda triste. Pero dos años más tarde, Absalom va. ¿Por qué aquí le dice, hermana mía, y por qué acá cuando va? Yo creo que en esos dos años él se puso a meditar porque lo había hecho su hermano. Y mientras más meditaba, más al rencor. Estaba ahí cogiendo, y volviéndose ira, ira, y ya hubo un odio que al fin hizo un plod para cómo matarlo. Terminó matándose el hermano. ¿Por qué? Porque mi meditación se encendió en forma. Tú estás por ir a meditar en lo malo que alguien te ha hecho. Y te digo que al fin y al cabo tú vas a hacer algo. Tú lo vas a tratar mal, tú lo vas a hablar mal, tú vas a decir cosas mal, tú vas a formar un plan de ataque, tú vas a coger venganza. ¿Por qué? Porque mi meditación se encendió el fuego que me llegó a la acción. ¿Alguien me está oyendo? No me está oyendo. Esa meditación es tan importante cuidarme de qué y en qué estoy meditando. En mi meditación se encendió el fuego de miedo. ¿El miedo viene de qué? Te pones a meditar. Ay, ¿qué me pasa acá? Déjame enseñarte algo. Ustedes que van a predicar en el futuro. Si tú te pones aquí a predicar, me están mirando. Están pensando, pero este no debía ser predicador. Ah, pero este es ridículo. Pero este no sirve de predicador. Ese no puede hacerlo. O si soy cantante, mira, no dio la nota ahí. Ay, están pensando, ¿qué haces si cantando? Ay, que no, al ratito estoy aquí que ya me quiero mandar a correr. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Por qué? Porque estoy meditando incorrectamente. Ay, y si viene hay que comer el homosexualismo y el lesbianismo y que si no vienen a nuestra iglesia y la persecución y que toda esta gente está en contra de la iglesia y que no vamos a hacer y que... no al ratito ya estoy en un ataque de pánico. Al ratito estoy corriendo metiéndome en la de abajo de la cama. Bueno, ¿y cómo me está debajo de la cama? Mi cama no es tan grande debajo. Yo corro más basement porque la cama no puedo. ¿Alguien me está yendo? ¿No me está yendo? ¿Qué pasó con Saúl y su ejército? ¿Por qué tuvieron miedo? La Biblia dice que tuvieron miedo. En 1 Samuel 17, 11, mirálo conmigo. Ningún libro hace atrás. En 1 Samuel 17. Y ayudo a Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Quién va a pelear contra mí? ¿Quién? Escoja uno de vosotros un hombre que venga contra mí. Y se pusieron todos a meditar. Uy, miren los brazos que tienen. ¡Wow! Esa espada. ¡Mero, mero! El brazo es más grande que mi pierna. ¡Mero! Me cortó a la mitad. ¡Uy! Me alcanzó, me cortó la cabeza y todavía no llegaba. No, al ratito estás en un pánico. Al ratito estás en pánico. ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué será? ¿Cómo? Si me pongo a mirar el problema, mi meditación en el problema, el fuego de miedo arde y corro. por eso muchos corren. Un hombre como yo va a huir. Muchos corren porque se ponen a meditar en el problema, cogen miedo y huyen. O lo paralizan. Yo creo que esto es uno de los problemas con algunos que se gradúan y nunca hacen nada. Le cogen miedo. Y yo me creo voy a dejar después todo. Ahí yo no sé. Ahí te voy a esperar un ratito más, un ratito más, un ratito más. Porque se van a pensar ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo con las finanzas? Mira, cuando Dios te pide que camines en el agua, camina. Y no te pongas a mirar la tormenta. Mantén los ojos en él. ¿Alguien me está oyendo? Bueno, aquí vemos que yo tenía miedo. Sin embargo, David corre hacia él y venía contra él. ¿Por qué? David está diciendo no, mi Dios me ayudó a vencer al león y me ayudó a vencer al oso. Este mi Dios le hace lo mismo que este este nado al lado de mi Dios. Y fue con denuedo. ¿Por qué? ¿En qué estaba meditando? David te estaba meditando en la grandeza y el poder de su Dios cuando los soldados y Saúl estaban meditando en la grandeza y el poder de Saúl de Goliath. ¿Alguien me está oyendo o no se oyendo? ¿En qué andas meditando tú? En lo que meditas se va a cenar el fuego y se va a cenar la acción. Meditando en el miedo. Ten cuidado, no medita en el miedo. Meditando en tus victorias viene la altanería porque la verdad que no son nuestras victorias, son sus victorias. Tú y yo no tenemos victoria ninguna. Yo lo he dicho a los conferencistas hasta la vez y más y últimamente el hermano Kevin dijo donde quiera que el hermano Fernández va hay bendición. Y yo le dije no, 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 un momentito, no, el hermano Fernández va a bendición donde quiera que Dios esté a bendición. Todo lo bueno que se ha hecho a través de mi vida Él lo ha hecho. Todo lo malo que se ha hecho a través de mi vida yo tomo crédito. Yo lo he hecho. Porque es Él que todo lo bueno es Él quien lo ha hecho a través de mí. Yo no puedo coger la gloria porque yo no lo he hecho. Es tu mismo edificio. Dios no va a esto. Créemelo porque yo no lo he hecho. Dios ha orado milagros tras milagros tras milagros tras milagros tras milagros y se ha manifestado y es Dios quien lo está haciendo. Pero a veces no puede ir a la cabeza. Y no puedo porque yo. Dios te usa cantando un especial y ya se te va la cabeza como Dios te usa una ruta y ya oh wow yo soy tremendo obrero de esta ruta. Y se nos olvida quién lo hizo. Ahora me estoy oye no me estoy oye se nos olvida quién lo ha hecho. Mira el rey Lucías oh el rey Lucías y no tenemos tiempo ahora segunda crónica veintiséis pero el rey Lucías tú conoces la historia un jovencito que buscó a Dios Dios lo bendice Dios le da victoria Dios le da un gran ejército hasta tremendas maquinarias que inventan y todo una prosperidad tal vez y más pero en su prosperidad se maldició. Te puedo decir esto yo se lo digo a los predicadores el éxito arruina más pastores y obreros que el fracaso. ¿Me están oyendo? El éxito arruina más cristiano que el fracaso. A veces a mí me da ya llevo tantos años en esto que me duele ver cuando pongo a alguien en una posición en la iglesia o algo y la persona cambia. Le da un trajecito ese trajecito de un hierro y ya le da un puestecito acá y ya no se cree yo digo ¿qué pasó? Si tú eres el mismo pecador salgo con la iglesia central. Pero ¿sabes lo que es? Me pongo a meditar. Ahora yo soy. Ahora yo. Y en su meditación que le pasó con Lucías se enalteció y fue su ruina. Yo tengo cuidado en que meditas. ¿Alguien me está oyendo esta noche? En meditación se prendió el fuego de amargura. ¿Por qué? Me pongo a meditar con un plano marido. Si tú vas a estar en el ministerio yo te lo he dicho antes y te lo repito vas a tener tus pernos que te nieguen tus judas que te traicionen y tus sacerdotes que te crucifiquen. Tú lo vas a tener. Tú vas a tener a la gente que son tú crees que tus mejores amigos cuando menos te lo esperas y me dente una puñalada con la espalda. Y tú te vas a quedar como ¡wow! Y si no te cuidas quedas herido. Y esa herida empieza a traer amargura. Desafortunadamente otros te van a hacer en muslicies. Si no te cuidas esa herida te pones a meditar y esa herida traerá amargura. Te conté con House en College cuando yo di esa clase de ese dinero grande de la hermano Marta y yo. Bueno, la que se estaba comprando en el instituto y la hermano Marta y yo entre Biblias y ofrendas y todos vimos tres mil dólares. No, hoy un momentito tres mil dólares para comprar ese edificio. En aquel tiempo mi renta era ciento ochenta dólares por un apartamento de ladrillo moderno de dos cuartos. Son tres mil dólares. Un amigo mío compró un carro nuevo por tres mil setecientos dólares. Tres mil dólares era dinero. Quince o veinte mil hoy en día. Marta yo pedimos préstamos con todo y yo quiero que lo tengan cueste lo que cueste. La escuela costaba setecientos dólares al mes. Nosotros teníamos tres mil. Sacrificio inmenso. Yo me quedé con unas deudas inmensas. Me he pensado a mi papá me he pensado a otro me he pensado por acá me he pensado un verano y un semestre trabajando dos trabajos para tratar de pagar esa edad. Pero cojo y pago y tenemos que tener que pagar treinta y uno. Soy orgullo y todo cosa que todo lo que tenía y lo dije todo. Pero estaba atrasado dos meses en la escuela. Ciento cincuenta dólares. Regreso de las vacaciones. ¡Ey! Tres mil edificios. ¡Ey! Es nuestro. ¡Haus! ¡Eres nuestro! ¡Gloria a Dios! Los siguientes estudiantes no pueden tomar su examen. Elber Fernández ¿No? ¿No? Digo ¿What? Go a finance office. ¡Gloria a finance office! Y ahí estaba la mala tele. Por eso pedí que viniera para acá a hacer con nosotros allá. pero voy a ir a finance office y me dice la finanza y dice usted está atrasado 150 dólares usted no puede no puede coger ese examen final. Pero yo no voy a poner ningún edificio aquí si no fuera por las personas que voy a lo siento esa es la regla no se puede hacer nada usted no puede coger un examen hasta que no lo pague. Todas suelen igualito. yo creo que hay mi entrenamiento especial para esa posición pero ¿sabes qué? El fuego empezó. I don't believe this. I just don't believe wow I kill myself to give this and this is what I get. Mi mamá talán me puedo decir ¿y esto no que me dan? Es de mi gracias. No me voy a ir a esta escuela y nunca voy a besar que iba a 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 ese fuego no se hubiera apagado ¿qué hubiera sabido? ¿dónde estuviera yo hoy? Pero me fui afuera a solas con Dios y Dios dice mi hijo lo que yo hago déjame la justicia que yo había hecho déjame ¿por qué no hablas? ¿por qué no hablas con Él? ¿por qué no nos saca del corazón? Tú pasamos un buen tiempo con el Señor ¿para qué? Para cambiar fuego para cambiar el fuego de amargura el fuego de que grande es mi Dios que bueno es mi Dios lo que tú quieras está bien si tú no quieres que esté en la escuela está bien yo por lo menos tenemos la escuela voy a hablar con el doctor Evers el señor me dijo ella habla con alguien no te quieres decir ella habla cortesia amable pero no puede ser amargura y gratitud no 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 yo fui doctor ¿podría hacer una cita con usted? Acuérdense mi esposa había sido secretaria ¿no?